Como es de público conocimiento, este fin de semana se llevó a cabo una peña folclórica en Pueyrredón. Sé que estuviste participando activamente. Bueno, la gente del ballet que dirige Federico Busto está muy contenta y muy agradecida con la gente. Nosotros estuvimos auspiciando, nos estuvimos organizando, pero estuvimos apoyando ese evento. Y también el domingo 13 estuvimos auspiciando lo que fue el Maquena Alta Moda que se organizó en el Salón de Bomberos Voluntarios y organizado por IMAGEMA y la gente de la Escuela de Patín del Club Atlético San Martín. También ahí estuvimos apoyando este evento. Bueno, lo que respecta al mes de octubre y lo que respecta puntualmente esta semana, el sábado vamos a tener un encuentro infanto-juvenil de coros que va a comenzar a las 17 horas en los altos de la sala de espectáculo sellal. Va a participar el coro infantil de Vicuña Maquena, el coro juvenil de Vicuña Maquena y los coros de Adelia María también en las categorías infantos-juveniles. Esto es un encuentro que se hace todos los años, que la gente de Vicuña Maquena ya participó del encuentro que se hizo hace aproximadamente 15 días en Adelia María y ahora, bueno, viene la gente de Adelia María para acá. Eso es lo que respecta puntualmente a la actividad de esta semana y luego ya saltamos a la primera semana del mes de octubre, donde 5, 6 y 7 de noviembre, perdón, 5, 6 y 7 de noviembre, hacemos la muestra integral de los talleres municipales de expresión artística y cuerpos artísticos independientes que se realiza todos los años en la sala de espectáculo sellal. Y el fin de semana posterior, que es 15 y 16, o 16 o 17, porque todavía falta cerrar algunas cuestiones, vamos a hacer una muestra de los otros talleres que no bailan, sino que es más manual, como el taller de dibujo y pintura, el taller de mosaiquismo, la gente de las ojas verdes, el taller italiano, el taller de corte y confección, y el taller de tejido, vamos a hacer una exposición en el hall de Cine Español. Pero paralelo a todo esto, vamos a ir haciendo en el mes de noviembre los cierres que se realizan de todos los talleres municipales y algunas exposiciones de trabajos en los lugares donde se dictaron los talleres. Más allá de que se haga una muestra central en el hall de Cine Español, también vamos a hacer muestras en el Zoom del Barrio Sur, en el Zoom del Barrio San Vicente, en el Centro de Jubilados, como para que la gente pueda apreciar los trabajos de todos los alumnos. Carlos, dos cosas. Por un lado, qué increíble que estemos hablando ya, que está finalizando todo porque estamos arribando ya al fin de un nuevo año, pero bueno, ya cultura no para, estamos pensando ya en el próximo, es decir, va a haber ciclo de la plaza aunque la plaza no esté habilitada. Bueno, nosotros estamos en este momento con el Departamento Ejecutivo estudiando algunas alternativas posibles de espacios, ya tenemos como estructurado y viendo qué podemos hacer, la idea es no perder el ciclo más allá que la plaza es el lugar ideal, vamos a ver cuándo se termina la plaza, no tengo precisiones sobre el tema, pero la idea es que vivamos el verano en la ciudad, en algún espacio que sea adecuado. ¿Algo más para contar, Carlos? No, simplemente invitarlos a la gente a este encuentro infantil-juvenil de coros que se va a realizar el sábado, y también estamos organizando un encuentro de coros con el coro de adultos, ¿sí? O sea, por lo tanto hay muchísimas actividades que nos llevan a estas actividades, nos llevan hasta el mes de diciembre seguramente. Gracias.